Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, muchas gracias por todas sus intervenciones. Voy a comentar dirigiendo a cada uno de los portavoces de los distintos grupos que han tomado la palabra. Señora Gamarra, cuando la escucho, dice tanto de todo y tan poco de lo sanitario que no sé si habla usted o el señor Casado. Se equivoca de persona. Quiero pensar que el señor Casado. Por lo que, a lo más grueso de su discurso, permítame, por cortesía parlamentaria con usted, que siempre la he tenido y usted lo sabe, y por economía de palabras, ni siquiera voy a entrar. Deje que le diga, eso sí, que ya ve lo que están provocando alimentando a Vox. En su tono, insisto, supongo que habla el señor Casado. Debo decirle una cosa. Si habla como Vox, piensa como Vox, se explica como Vox y tiene su mismo estilo, señora Gamarra, no se extrañe que todos los españoles pensemos que el PP es como Vox. Entiendo que es el señor Casado el que habla por usted. Y debe decirle, debo decirlo para que se lo transmita, que tengo una mala noticia que darle. No vamos a entrar en sus provocaciones, en sus retahilas ni en sus ditirambos imaginarios. Frente a las proclamas contra la izquierda democrática, escucho muchos argumentos de derechas, pero ni un solo argumento sanitario de las derechas. Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes, el bloque de los negacionistas. Lo digo bien, señoría, por este orden, Vox y ustedes. Porque tan solo es escucharla y darnos todos cuenta que no son más que los teloneros de la moción de censura de Vox. Recuerden mis palabras, señores del Partido Popular. Intentarán confundir a los españoles. Lo estamos viendo no solo en lo sanitario, pero no lo lograrán. No convencerán y no ganarán. Esta vez, no. Entrando en lo estrictamente sanitario, señoría, el decreto de alarma que adoptó el Consejo de Ministros tenía un único objetivo, como he explicado. Dar cobertura jurídica a un acuerdo de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dar cobertura jurídica a unas medidas que fueron acordadas por amplia mayoría en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que hicimos. Unas medidas que no tienen nada de arbitrario, porque son las mismas para el conjunto de todo el país. Unas medidas que no tienen nada de autoritario, porque son adoptadas ejerciendo las tareas de coordinación y cohesión que competen al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Unas medidas que no tienen nada de abusivo. Basta con contemplar y hacer un repaso que he intentado hacer yo y que han hecho con algún caso con mayor precisión a algunos portavoces en ver las medidas que se están adoptando en nuestro país. Algunas por parte de coreoriginarios de su propio partido. En Orense, en Andalucía, en Murcia. Otras en Cataluña. Otras en el Principado de Asturias. O ver simplemente las medidas que están adoptando en Europa. En Francia, donde parece que la libertad no está en peligro. En Portugal, donde parece que la libertad tampoco está en peligro. En Italia, donde parece que tampoco está en peligro la libertad. O en Alimaria, donde parece que tampoco está en peligro. Pero puedo citarle también los Países Bajos, Bélgica, la República Checa y muchos países de nuestro. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Combatir una segunda oleada de un virus muy contagioso del que todavía estamos aprendiendo cosas. Porque es verdad, hay cosas que no sabemos de este virus. Y arrimando todos el hombre. Arrimando todos el hombro. Echa Don Falta, en sus planteamientos, un cierto tono de humildad y de prudencia. De humildad y de prudencia. Esta segunda ola sabemos que no es igual que la primera. Sabemos que no es igual que la primera. Detectamos muchos más casos. Tienen un perfil de personas mucho más jóvenes. Tienen una letalidad mucho más baja por el momento, del 1% versus el 12% de la primera oleada. La presión sobre el sistema hospitalario afortunadamente está siendo más baja. Pero es una segunda ola que hay que tomarse muy en serio. Porque no sabemos lo que va a pasar en dos, tres, cuatro o cinco semanas. El portavoz del PNV decía que nos movemos en un contexto de incertidumbre. Y es así. Y los ciudadanos son adultos. Y merecen que les digamos las cosas por su nombre. Y lo que no sería perdonable es que no actuáramos ni tomáramos las decisiones tan acertadas como podemos tomarlas en función de los criterios que nos proporciona la ciencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que están haciendo el conjunto de comunidades autónomas. Más de 200 medidas se han tomado desde el 21 de junio. Más de 200 medidas se han tomado desde el 21 de junio por parte de las comunidades autónomas. En su inmensa mayoría, por no decir la totalidad, ratificadas por los tribunales de justicia. Se ha actuado. Y se ha conseguido en muchos casos controlar el virus. En muchos casos. Con mucho esfuerzo. Me he referido antes a los episodios de temporeros en Aragón y en Lérida, en Cataluña. Después a los episodios de Oción Octurno. Hemos ido tomando acciones coordinadas en salud pública para ir haciendo frente a estas medidas. Siempre de la mano de las comunidades autónomas. La situación de Madrid divino preocupante. Y lo que no es aceptable es que no actuemos. Y por eso el Gobierno de España ha tenido que tomar las medidas que ha tenido que tomar. Es un poco desconcertante para mí que a veces se nos pida, a mí como Ministro de Sanidad y al Gobierno de España, que respetemos las competencias de las comunidades autónomas, que hagamos el favor de no ser mando único y que dejemos que actúen. Y cuando actuamos, cuando hacemos esto, se nos dice que nos vamos de vacaciones y no actuamos. Y cuando actuamos, ¿por qué actuamos? Y vamos en contra y acosamos a una comunidad autónoma. Es desconcertante, señoría, este planteamiento que hacen ustedes. Yo le voy a pedir que pongamos todos empeño en derrotar al virus. Claro que habrá que evaluar la gestión de todos los gobiernos, también del Gobierno. Claro que habrá que evaluar la gestión del Ministerio de Sanidad. Claro que tienen toda la legitimidad de ustedes para hacer cuantos comentarios les parezcan. Pero pongamos ahora, en un momento dedicado para nuestro país, el máximo empeño no en derribar al Gobierno, sino en derrotar al virus. ¿Sabe usted? Creo que sabe usted, si no aprovecho para comunicárselo, que adoptamos también en el seno el Consejo Intertegurial del Sistema Nacional de Salud, la semana pasada, crear un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas para encargar una evaluación independiente y objetiva de cómo ha funcionado nuestro país respecto a la pandemia. Grupo de trabajo con representantes de todas las comunidades autónomas, de las sociedades científicas, de expertos en bioética y en ética, que va a hacer una propuesta en un mes de un proceso de evaluación cuándo tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse y quién lo tiene que hacerse. A mí me gustaría que fuera constructivo para que, en lugar de reprocharnos cosas, tengo un interés en hacerlo yo, pudiéramos sacar lecciones de cara al futuro. Sepa usted que esto lo vamos a hacer, pero le pido encarecidamente que ahora pongamos todos el empeño en derrotar esta segunda ola del virus en nuestro país. Que la cosa no está nada fácil. Señor X. Stigman, no estamos en una batalla contra el comunismo, estamos en una batalla contra el virus del COVID-19. Por favor, usted que es médico, no se confunda. Usted sabe los peligros reales de este virus. Usted no sabe como profesional sanitario que es. Yo he constatado esos conocimientos médicos en multitud de comisiones. No estamos combatiendo el comunismo. Estamos combatiendo un virus, un virus peligroso, que se ha llevado a la vida de muchos compatriotas, es verdad. Que tiene a muchos compatriotas hospitalizados. Algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Y haríamos todos bien en ir juntos contra este virus. Y en dejarnos de no politizar esto, ni aprovechar el virus para cargar contra el gobierno, que usted tiene toda la legitimidad en intentar criticar, pero, por favor, no nos descentremos. Mire, voy a decir muchas cosas, muy pocas cosas respecto a su intervención. Solo le voy a decir, pero tres cosas. En primer lugar, le pido y si me permite, le exijo respeto para los servidores públicos. En particular, para quien está coordinando el Centro de Coordinación de Alertas Emergentes Sanitarias. Que, por cierto, usted sabe perfectamente que no nombré yo. Y felicito a quien lo nombró. Le exijo un respeto. Son personas, doctor Simón, y todos los responsables de salud pública, de todas las comunidades autónomas y todos sus equipos, que llevan trabajando horas y horas y horas desde el mes de enero. Y lo hacen con criterios de independencia, de profesionalidad, tomando o recomendando tomar decisiones muy difíciles. Muy difíciles, pero haciendo frente a sus responsabilidades. Haciendo frente a sus responsabilidades. Y yo le pido y le exijo un respeto. Puede usted discrepar de lo que decide, pero, como mínimo, un respeto. Y la segunda cosa que le quiero decir. La diferencia principal entre usted y lo que usted representa y lo que yo represento es que usted quiere que yo me vaya muy lejos. Y yo, en cambio, quiero construir un país en el que incluso usted tenga un lugar. Al señor Rafa Mayoral, del Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Puede, Amigavís y Ancudú, bueno, pues, comparto y celebro sus palabras expresadas con la vehemencia, si me lo permite, que a usted le caracterice, porque se lo cree lo que dice, y esto es muy respetable, todas sus consideraciones respecto a la sanidad pública. Y es verdad que una pandemia de estas características, como no podía ser de otra manera, bueno, pues pone a prueba el conjunto del sistema. Y pone a prueba también aquellas cosas, o pone al descubierto, mejor dicho, aquellas cosas que no hemos hecho suficientemente en los últimos años. A mí me sería muy fácil, incluso cómodo, esplayarme en esto. No lo quiero hacer, entiéndalo. Mi papel creo que es otro. Mi papel creo que es el de mirar hacia adelante, tocando de pies en el suelo y combatiendo ahora la segunda vez. Pero habrá que hacerlo, tiene usted razón. Habrá que ver qué políticas de los últimos años a nivel sanitario han sido más efectivas y cuáles tienen que ser perfeccionadas. Habrá que revisar por qué en algunos sitios donde la atención primaria tuvo especial refuerzo ha funcionado, yo creo que con los datos de mi mejor que en otros sitios. Habrá que ver si no hace falta reforzar mucho más algunos sistemas sanitarios. Efectivamente, la pandemia ha puesto al descubrir otras cosas y yo creo que tenemos que convocarnos todos a hacer un análisis objetivo, frío, para tomar decisiones de futuro. A mí me importa más esto. No tanto para reprochar que hemos hecho mal en el pasado como para corregir las cosas que tengamos que corregir en el futuro. Porque pandemias las hay y muy probablemente las seguirá habiendo. Y no sería perdonable que no tomara las medidas correctas para corregir esta situación. Ha hecho usted un repaso a la gestión en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo, en fin, tampoco voy a entrar en esto, pero sí que he retenido una frase de esas que usted acostumbra hacer que son bastante lapidarias que me ha notado y que me ha gustado porque resume bien la cosa. Y no lo digo como un reproche a la Comunidad de Madrid, lo digo como una reflexión general aplicable a todo. Menos ladrillos y más manos, ha dicho usted. Y es verdad. Hay un problema en estos momentos de recursos humanos, de capacidad de recursos humanos, que no lo vamos a resolver en una semana ni en un mes, porque usted sabe que formar profesionales con las debidas garantías y con el altísimo nivel que tienen los profesionales sanitarios en nuestro país requiere un cierto tiempo. Pero es una buena expresión, síntesis, de lo que hemos de hacer en los próximos años. Más manos y seguramente no tantos ladrillos. Haremos una evaluación, como he dicho antes, de cómo han ido las cosas. A mí me gustaría que fuera en clave constructiva, pero ya puedo anticipar que esta evaluación todo lo está diciendo todo el mundo. Esto me parece que incluso con posiciones políticas antecientas todos coincidimos en esto. La salud pública tendrá que reforzarse, efectivamente. La salud pública ha ocupado un peso presupuestario escaso hasta ahora en el ámbito de la sanidad, alrededor del 1% o 1 y pico por ciento. Los mejores, ellos mejores años, años posteriores a una pandemia y hemos aprendido todos que es muy importante la salud pública porque es tan importante prevenir como curar. Y para prevenir hemos de reforzar los servicios de salud pública. Y quiero también subrayar su consideración que comparto del aspecto solidario, al menos, déjenmelo decir así, de solidaridad forzada que comporta una pandemia. Para los que pudieran no creer en la necesaria solidaridad en toda sociedad madura y democrática y como la nuestra, la pandemia, una pandemia es un ejercicio forzado de solidaridad porque o salimos todos juntos o no sale nadie. Y por eso ha sido tan importante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno que han liderado como colegas míos de Gobierno, algunos presentes en esta sala en materia de protección social. De desplegar medidas sociales para que nadie quedara atrás. Yo creo que eso es fundamental, también como un arma de lucha contra la pandemia. Señor Orrejón, su principal consideración ha sido que el Gobierno de España ha actuado tarde y ha sido tímido. Creo que no. Voy a intentar argumentárselo. Creo que no porque desde un punto de vista epidemiológico, fíjese, le argumento desde el ámbito epidemiológico, no entro en otras consideraciones de política general que creo que también ayudarían a mi argumentación, estrictamente desde un punto de combate contra la epidemia es muy importante que vayamos todos juntos. Es muy importante que no haya discrepancias entre líderes políticos. Nos gusten más, nos gusten menos los distintos liderazgos políticos, estemos más o estemos menos de acuerdo con sus posiciones políticas. A mí me hubiera gustado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el alcalde de Madrid estuvieran juntos con el Gobierno de España o el Gobierno de España juntos con él. Y efectivamente tiene esta razón. Pasaron 18 días desde que el presidente del Gobierno se desplazó a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para ofrecer un apoyo reforzado. Y fueron 18 días, quizá hayamos podido cometer algún error, y esto no puedo excluir, pero lo aseguro, de un intenso esfuerzo por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo, para ir todos juntos. Y no fue posible. Es verdad. Yo he explicado antes los hechos, he explicado cómo parecía, vamos, se reconoció que había un acuerdo que luego no se pudo plasmar, pero desde un punto de vista epidemiológico es muy importante ir todos juntos. Y seguiremos en este empeño. Seguiremos en este empeño. Seguiremos ofreciendo lealtad institucional. Seguiremos ofreciendo colaboración. Seguiremos atendiendo a las recomendaciones o posicionamientos de los equipos técnicos de la comunidad autónoma de la UIC, que son equipos muy profesionales. A nosotros nos parecía, y nos dimos la obligación de explicarlo públicamente, que había que ir a más. Yo no quiero tener razón en nada. Quiero derrotar al virus. Creo que los hechos avalan que se tenían que tomar medidas de esta índole. No a partir de 500 por 100.000. Esto es un caso extremo. Mucho antes, como están haciendo muchas comunidades autónomas. Y hoy han salido varios ejemplos en el debate que estamos teniendo. Por tanto, el esfuerzo que hizo y que seguirá haciendo el gobierno de España por legar a un acuerdo, por ir todos juntos, por recuperar esta unidad en la lucha contra el virus, yo creo que mereció la pena. Y al final, lamentablemente, tuvimos que actuar. Actuar simplemente con un instrumento, el decreto de Estado de Armas, para dar cobertura jurídica a una medida que adoptó, no olvidemos esto, por mayoría amplia, muy amplia, el Consejo Intertiritual del Sistema Nacional de Salud. Y que efectivamente es un organismo de coordinación, es un organismo de coordinación que cuando tomo un acuerdo obliga a todos aquellos que formamos parte del mismo. Ha hecho usted un repaso de la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid, aludiendo a algunas posiciones de su máxima representante y a algunas medidas que han tomado. Le digo lo mismo que le he dicho al portavoz del señor Mayoral, me sería relativamente fácil y alguien podría pensar que cómodo, recrearme enero, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Quiero mantener mi foco exclusivamente en la derrota del virus. Y todo aquello que no ayuda a esto, intento enviarlo. Por tanto, no se lo tome a mal si no comento estas medidas. Dice usted que hay que tomar más medidas. Las medidas que adoptó en teoría son, insisto, para una situación extrema. Claro que hay que tomar muchas más medidas. Están contenidas, muchas de ellas, en el plan de respuesta temprana. Documento vivo que estamos actualizando. Y es verdad que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses de julio, agosto y septiembre cómo ir corrigiendo algunas de las actuaciones que han ido haciendo algunas de las comunidades. Por eso nos reunimos semanalmente todos los consejeros de salud para intercambiar experiencias. Por eso nos hemos reunido con los consejeros de educación. Por cierto, un 1,3% de aulas en España, 328.000 aulas si no me corrige mi querida colega la ministra de Educación, hay en nuestro país solo 4.500 están en sus momentos confinadas. Esto creo que lo hemos hecho todos juntos, todos juntos en el gobierno, todos juntos, creo que lo hemos hecho razonablemente, toquemos madera porque no hay que bajar la guardia. O por ejemplo en el ámbito de la cultura donde también vamos a tener una reunión este viernes para poner de relieve el enorme esfuerzo que ha hecho el ámbito de la cultura para ser un espacio seguro que lo es y lo digo aquí delante de todas sus señorías, que lo es un espacio seguro donde poder hacer actividades y por tanto poder seguir en ese sentido dando placer y entretenimiento a la ciudadanía española. Entonces, más medidas claro que hay que tomarlas. Insisto, el índice de 500 por 100.000 es un índice extremo sobre el que hay que actuar. Y ha hecho usted un repaso también con una serie de argumentos que si me lo permite hago míos a la hora de valorar lo que aquí algunos entienden como una limitación de la libertad y como una actitud dictatorial y en cambio en otras partes adoptado por corregionarios de su propio gobierno o en otros países de Europa se ve como una actuación digamos sabia y correcta. Bueno, intentemos no caer en este tipo de contradicciones que solo hacen que confundir a la ciudadanía. Señor Edmundo Bal, pues yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a usted no solo el tono de su intervención sino que efectivamente su partido político ha dado siempre apoyo a las medidas de estado de alarma que el gobierno ha planteado aquí. Y esto es una cosa que al menos yo no olvido. Que al menos yo no olvido. Porque esto es relevante. Saber compaginar la crítica política legítima con el saber estar donde hay que estar en momentos críticos. A otros les debería reflexionar la actitud de su partido para cambiarla, claro. usted me dice ha dicho que pongamos el máximo esfuerzo en acordar en ir todos juntos. Yo le aseguro que esa es la actitud que tenemos. Por muchas razones de talante del gobierno empezando por el presidente del gobierno que se desplazó a la Comunidad de Madrid pero también lo he dicho antes por razones estrictamente epidemiológicas. El primer elemento clave para combatir un virus es ir todos juntos. Que la gente nos vea unidos. Y aunque solo sea por esta razón si me permite egoísta de combate de estrategia epidemiológica hemos intentado y seguiremos intentando llegar a un acuerdo. Y yo lamento que no haya sido posible. Pero usted apelaba a la responsabilidad de cada quien. Nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad que nos correspondía como gobierno de España. Y cuando hemos visto que no ha sido posible hemos tenido que actuar. Y fíjese usted cómo están actuando otras comunidades autónomas y fíjese usted cómo están actuando otros países europeos. Actuar en el marco de un Estado compuesto que yo defiendo y que yo digo estamos todavía en el combate de la pandemia pero que digo que a día de hoy a mi modo de ver puede haber opiniones distintas pero a mi modo de ver con lo que yo he experimentado y he vivido en estos meses ha funcionado razonablemente bien. Claro que hemos visto que había mecanismos de coordinación que probablemente hay que reforzar. Reforzar. Claro que sí. Claro que no habíamos adoptado hasta ahora en 40 años ninguna acción coordinada en salud pública. Y ahora hemos adoptado ya cuatro de ellas. Claro que el Consejo Internacional se reunía dos o tres veces a la hora se ha reunido ya más de 50 veces. Se reúne semanalmente como mínimo una vez. Claro que no había reuniones con otros colegas de educación o de cultura o de agricultura y ahora los hay con frecuencia. Claro que hemos visto cosas que hay que ir perfeccionando pero han funcionado razonablemente bien. Y solo un dato para su... Para salir para clarificarlo no con ningún otro ánimo. Adoptamos una prórroga de Estado de Arama con 300 casos de incidencia acumulada y usted me dice o 300 casos y ahora me dice usted con 7.000. Bueno, una de las diferencias que hay entre esta segunda hora y la primera es que en la primera sabemos con precisión y déjeme sacar un poco de orgullo de país. Somos el único país que lo puedo afirmar con contundencia y categoridad. sabemos que en España la primera hora se detectaba un poco menos del 10% de los casos. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de seroprovalencia de tres oleadas con representación provincial. Ahora estimamos que detectamos entre un 60 y un 80% de casos. Lo sabremos con precisión cuando hagamos la cuarta, quinta y sexta ola del estudio de seroprovalencia que la vamos a empezar a hacer en las próximas semanas. La cuarta ola. No nos da el alcance de la pandemia. Sabremos si estamos detectando efectivamente un 60 y un 80% por tanto los 300 casos que usted menciona eran un 10% de los que había en aquel momento y los 7.000 que usted menciona ahora son entre un 60 y un 80% de los que hay ahora. Esto aquí y presumimos que en todas las partes. Yo no quiero entrar en ningún tipo de reproche con la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí que tengo la obligación o tenemos la obligación de explicar las cosas tal como han ido. Señoría, silencio. La transparencia. Hemos reconocido errores. Los hemos reconocido. Yo creo que todo el mundo ha cometido errores en el combate contra esta pandemia. Probablemente lo sigamos cometiendo pero hay uno que no vamos a cometer señor Valdez que es el de no actuar el de no tomar medidas el de no hacer frente a nuestras responsabilidades porque este sí que sería imperdonable. Cueste lo que cueste. Hay que tener coraje a veces porque es verdad no estamos en un entorno predeterminado y no sabemos lo que va a pasar en tres o cuatro semanas pero lo que debemos hacer es con los datos que tenemos escuchando a la ciencia toman aquellas decisiones mejores para todos si es posible con consenso y con lealtad entre todos. Quiero acabar reiterando que el gobierno de España está en un pulso contra el virus contra nadie más contra el virus y en eso estamos y en eso seguiremos estando con criterios de coordinación de cooperación y de lealtad institucional. Y déjame decirle que hasta ahora usted mencionaba y en el sentido de decir oye me da envidia Alemania me da envidia Francia donde llegan acuerdos bueno aquí hemos legado a muchos acuerdos hemos legado a cuatro acciones coordinadas en salud pública todas menos una aprobadas por unanimidad con muchas medidas más de 50 medidas en el conjunto de ellas hemos tenido un diálogo muy fructífero con la Federación Española de Municipios y Provincias y con muchos alcaldes hemos trabajado conjuntamente también en el ámbito de agricultura con los consejeros de agricultura para acordar protocolos hemos acordado multitud de protocolos técnicos en el seno de las ponencias de alertas del sistema ha habido muchos acuerdos ha habido una discrepancia que hemos tenido que contar y que ha obligado al gobierno de España a tomar unas decisiones para dar cobertura jurídica a un acuerdo insisto del Consejo Intertitorial del Sistema Nacional de Salud en todo caso ahí estamos respecto a las condiciones que ha hecho de otras cuestiones no estrictamente saletáneas no se me moleste pero no debo entrar en ellas y no voy a hacerlo el señor Aitor Esteban me ha comentado que tenía que ausentarse pero quiero agradecer su intervención por favor si lo trasladan en primer lugar por situar las decisiones que hay que tomar en un contexto de incertidumbre es así es así no porque España sea diferente no porque el gobierno de España no tenga expertos ni científicos no porque no leamos es así porque es así en todo el mundo hay un escenario de incertidumbre efectivamente y vamos aprendiendo conforme vamos actuando de lo que hacemos nosotros mismos y de lo que hacen otros socios europeos y otros países con los que estamos en permanente contacto y también tiene incertidumbre la ciencia es verdad ha progresado mucho nos ha ido descubriendo aspectos que no conocíamos del virus pero todavía hay muchos otros que no conocemos y si no se entiende este contexto de incertidumbre como decía su señoría no se puede entender este esfuerzo de evaluación continua de lo que estamos haciendo y de replanificación y actualización de documentos y protocolos pasó con las mascarillas está pasando con los aerosoles y va a pasar con bastantes más cosas es así y lo mejor que podemos hacer es contarlo tal cual a la ciudadanía española que es una ciudadanía afortunadamente adulta decía el señor Esteban que no es posible no tomar decisiones coincido y mencionaba tres criterios que a su juicio las tienen que guiar y que también comparto el de la colaboración entre los distintos actores básicamente comunidades autónomas que tienen un papel muy relevante en estos momentos con el gobierno y también con los entes municipales el de no utilizar la pandemia como un argumento espurio en el debate político también coincido y creo que estamos haciendo un esfuerzo al menos por la parte que nos corresponde en que sea así y sobre todo el de la humildad que también comparto de todos de todos porque hay cosas que no conocemos porque las vamos aprendiendo porque nos podemos equivocar como nos hemos equivocado ya alguna vez y porque en un escenario inestable pueden pasar muchas cosas yo ya he visto ya he recibido gratis y sin pedir las lecciones de que tal país mira bien que bien lo hace para los dos meses ver que este país estaba funcionando mal o ya he visto algunas algunos representantes nunca del ámbito sanitario regocijarse de que tal comunidad autónoma lo está haciendo muy malo muy bien para el mes y medio intentar borrar los switch y se habían hecho porque es un escenario inestable en el que hoy podemos estar bien y mañana no tan bien y sacar pecho es poco aconsejable y vamos a ver cómo transcurren las cosas y nos quedan meses por delante esto no es una cuestión de semanas por tanto mucha humildad y afrontar la situación bueno a mí también me ha repasando la prensa esta mañana pues también me ha chocado la expresión de la canciller a la Merkel que es una persona que viene del mundo de la ciencia el señor Echenique yo también alguna vez te he dicho a un público que son gente que viene del mundo de la ciencia y ha dicho estamos en un crecimiento exponencial en Alemania no en España en Alemania por tanto prudencia no hay ninguna 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 pretensión de modificar el marco el marco de estado compuesto que tenemos ni de recentralizar nada ahora bien es necesario imprescindible en un estado compuesto tener mecanismos de cohesión y tienen que ejercerse con mucha prudencia y por eso las decisiones que hemos ido tomando han sido siempre debatidas ha hecho un relato de los hechos el señor Esteban yo tengo que decirlo he dicho ya públicamente en alguna ocasión el fin de semana previo al acuerdo interterritorial del 30 de septiembre yo hablé con todos los consejeros de Sanidad y pulsé su opinión sobre la posibilidad de un acuerdo de este tipo y la pulsé e intenté ser y si no es así me excuso máximamente respetuoso con el conjunto del consejo interterritorial del sistema nacional de Sanidad que es un órgano de un estado compuesto con todos hablé varias veces y nunca anticipé un acuerdo antes de que se tomara allí dije lo que había percibido que había una propensión favorable a tomar un acuerdo como el que finalmente acabamos adoptando por lo tanto no hay ningún interés en recentralizar sí en ejercer los mecanismos de coordinación que corresponden a un estado compuesto y a un sistema sanitario compuesto como es el sistema y la gobernanza a mí me gusta tampoco quiero acabar de referirme a la intervención del señor Esteban sin mostrar mi conformidad con las dos conclusiones que él sacaba la ley sanitaria decía él la legislación sanitaria perdón es suficiente sin recurrir a estado de alarma para tomar medidas es así más de 200 medidas han tomado las comunidades autónomas la propia comunidad de Madrid confinó 800.000 ciudadanos la semana anterior y tuvo una ratificación de una subida de justicia de Madrid la legislación sanitaria que es verdad que está recorriendo caminos que hasta ahora no había tenido que recorrer por lo que no habíamos confrontado de ese tipo está funcionando en lo general bien es perfectible sí se pueden mejorar cosas sí ya algunas las hemos mejorado modificando la ley de la ley del ocultismo administrativo y haciendo que en aquellas limitaciones de derechos fundamentales que afecten a la colectividad tengan que entender de estas medidas los tribunales superiores de justicia y no los juzgados ordinarios ya hemos hecho algunos cambios y abiertos a hacer más que puedan perfeccionar pero una legislación que lo y sirva esto de homenaje a pocos días de su triste asesinato a Arnés Luc que las abanderó en general tuvieron tuvieron bastante bastante previsión y funciona razonablemente y también estoy de acuerdo con la segunda conclusión que él sacaba de que el estado de alarma tiene que ser el último recurso el último recurso creo que una lectura objetiva desapasionada y se me lo permite fría del decreto de estado de alarma que aprobó el gobierno el consejo de ministros el viernes pasado demuestra que el gobierno quiere esto que sea el ultimísimo recurso ahora bien que hay que ejercerlo hay que ejercerlo por parte del grupo por el compromiso la señora Oramas bueno yo creo que que la política tiene un papel muy importante señora Oramas aquí la veo perdón tiene un papel muy relevante la ejercemos de forma distinta según cada uno sus convicciones pero yo sigo pensando yo no voy a estar nunca en un papel de la antipolítica y voy a abonar a esto nos equivocamos seguramente pero la política tiene un papel muy importante y a mi juicio noble 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 al menos tal como yo tal como yo la entiendo usted que es usuaria de transporte aéreo de aeropuertos ha hecho unas conciencias respecto de las que yo tomo nota y digo simplemente decirle que desde el desde el 11 de mayo casos detectados por el conjunto del sistema en España casos positivos detectados importados de otros países ha habido 2.864 y en la última semana 129 es un dato objetivo y contagios en transporte aéreo en transporte por por ciencia de atrocidad de momento hay detectados muy pocos muy pocos son muy pocos no llegan al centenar pero tomo nota de sus de sus recomendaciones y de sus consideraciones es verdad dos o tres comentarios más a su intervención es verdad que lo más importante y también lo más difícil es la aplicación de las medidas que se deciden en particular el aislamiento y la cuarentena de aquellas personas que conforme a los protocolos sanitarios tienen que aislarse o cuarentenar esto a veces presenta muchas dificultades por eso es tan importante la colaboración con los entes con los entes locales con los ayuntamientos porque ellos tienen una granularidad un conocimiento del terreno que facilita mucho la vigilancia de que estos cuarentenas y aislamientos se produzcan y se ejecuten bien bueno la comunidad autónoma de Canarias ha hecho un buen trabajo hasta el momento no hay que bajar la guardia es la comunidad autónoma con una incidencia acumulada más baja y esto se ha hecho porque se ha abordado el problema donde lo había en las zonas en las ciudades tomando medidas contundentes y es la mejor carta de presentación para salvar la temporada turística en la comunidad autónoma tener una incidencia acumulada baja aparte de otras medidas que como usted sabe se están trabajando por parte del gobierno y liderándolas con el apoyo del Ministerio de Sanidad liderándolas el Ministerio de Turismo y que bien pronto se van ya a poner en marcha señor Sergio Sayas bueno pues fíjese en su intervención quiero agradecer su consideración inicial sobre el riesgo de deshumanización que puede provocar el apasionamiento del debate político que hay ahora no sé si usted contribuye en esto suficientemente a no deshumanizar porque le he visto criticar le he oído quizá las críticas más aceradas que he oído a la época del mando único hacia el mando único provinieron de usted pero igual que las escucho ahora cuando no somos mando único porque no estamos ejerciendo entonces yo ahí le pido también un ejercicio si es posible de coherencia estamos en un estado compuesto que nosotros respetamos y consideramos que está haciendo las cosas razonablemente bien cuando ha habido que aplicar medidas drásticas primero oleadas se aplicaron con los mecanismos que correspondieron cuando hay que dar el papel que les corresponde a las comunidades autónomas y apoyarlas en el ejercicio de cohesión y coordinación lo estamos haciendo con medios materiales usted lo sabe hemos dado 16.000 millones a fondo perdidos las comunidades autónomas con medios humanos los rastreadores 2.000 que hemos puesto a disposición con medios tecnológicos la aplicación radar COVID que está desplegada en prácticamente todo el territorio nacional y con medios legales modificación a la que me he referido antes o incluso el ofrecimiento de que cuando una comunidad autónoma si lo considera oportuno solicita el estado de alarma tiene comprometidos los votos de aquellos partidos que integran o que dan apoyo al gobierno por tanto yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y respecto a la comunidad autónoma de Navarra pues fíjese le voy a dar una noticia yo tengo y no es exclusivo de Navarra es con todas las comunidades autónomas ha habido un incidente que hemos mencionado hoy con la comunidad autónoma de Madrid pero tengo una excelente relación con todas también con la de Navarra y un contacto muy fluido prácticamente de comunicación diaria con eso que es y están tomando medidas a mi juicio acertadas no hay que descartar que tengan que endurecerse pero las están tomando sabe usted seguro que mejor que yo que Navarra es la comunidad autónoma la comunidad foral que hace más test más de 3.300 por mil habitantes yo creo que está a la cabeza de Europa no de España de Europa ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido muchos test más del doble que la media o el doble que la media nacional y sabe usted y es un factor muy importante no sé si lo ha mencionado usted en su intervención si es así disculpe pero en todo caso si lo ha mencionado lo quiero resaltar que al menos con los datos recientes que yo tengo casi el 70% de los casos de Navarra están trazados saben de dónde vienen eso es un factor muy importante saber dónde se ha contagiado un contacto y lo tienen identificado usted pregunta dónde qué ha pasado los contactos sociales y familiares las no fiestas ahí es donde se ha contagiado la gente en la comunidad foral de Navarra como en el resto de comunidades autónomas de nuestro país en estos momentos y por eso es tan importante lanzar yo le pido que usted se sume a este empeño lanzar mensajes a la gente de prudencia sobre todo aquellas franjas de edad de la población bueno pues que por su por su edad tienen más tienen más propensión a manifestar el afecto estamos viendo por ejemplo ahora brotes en colegios mayores hay que tejarlo quizás no sustituyendo la educación universitaria pero sí haciendo llamamiento a que la gente tenga responsabilidad al respecto señor Martín Edo Blanca por un momento dudado si usted hablaba en nombre de la comunidad autónoma de Madrid en lugar de Principado de Asturias porque ha hecho una defensa de la posición de la comunidad autónoma de Madrid que en fin yo no comparto vamos comparto lo que ha dicho usted yo creo que aquí había que actuar con más contundencia y por eso el Consejo de Interterritorial adoptó unas medidas a las que el gobierno ha dado cobertura jurídica simplemente tres fechas que creo que es importante que retengamos todos a partir de las cuales podemos hacer las valoraciones que estimemos oportunas pero son tres fechas objetivas que no me invento yo señoría cuando declaró la OMS una pandemia mundial el 11 de marzo cuando declaró el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades que había transmisión comunitaria en Europa que ponía en riesgo el sistema sanitario el 12 de marzo cuando anunció el gobierno el primer estado de alarma el 13 de marzo y cuando lo aplicó el 14 de marzo menos de 24 horas entre las cuatro decisiones finalmente señora Lastra del Grupo Socialista pues le quiero agradecer su intervención y su apoyo de verdad sinceramente es muy reconfortante en estos momentos y quiero compartir para manifestar mi completa concordancia con sus posiciones sus reflexiones respecto a la antipolítica es el peor servicio que nos podemos hacer la política es el gobierno de lo común de lo colectivo y se puede ejercer de muchas maneras y hay quien la ejerce mal pero porque hay alguien que la ejerce mal desacreditar a una actividad que en su inmensa mayoría es noble yo me niego a ello y lo digo además enlazando con una segunda comentario que ha hecho usted al que también hay que sumar en forma de reconocimiento a la multitud de concejales que anónimamente y desinteresadamente trabajan día a día para mejorar la situación de la pandemia en sus municipios esa es la política esa es la política de la que algunos provenimos y que nos inspira día a día y hora a hora yo también quiero sumarme a este reconocimiento nos hemos reunido con la ministra de Política y Función Pública ya en dos ocasiones con la Asociación Española de Municipios y Provincias y lo vamos a hacer en breve bueno pues para recibir sus inquietudes y para reconocer sobre todo el muy buen trabajo que están haciendo qué distinto es cuando un alcalde se pone al frente de la lucha contra el COVID como están haciendo la inmensa mayoría de ellos qué distinto es en las ciudades en que los alcaldes se ponen delante apoyan las medidas hablan con las autoridades sanitarias y su comunidad autónoma y se ponen frente a sus vecinos y les piden que por favor cumplan con las medidas ¿qué distinto es cuando además ponen todos los servicios sociales a la lucha contra el COVID facilitando espacios de aislamiento y de cuarentena a sus servicios? Completamente de acuerdo con usted en la necesaria lealtad institucional que usted sabe que el gobierno de España ha tenido siempre y va a seguir teniendo y va a seguir teniendo en cualquier circunstancia con el único objetivo de combatir el virus sin enfrentamientos ha hecho también usted un repaso a la situación de otras comunidades autónomas y de Europa bueno yo creo que es uno de los mejores argumentos para ver qué hay que hacer y sobre todo para que no nos confundamos en Madrid el objetivo no es bajar de 500 por 100.000 de incidencia acumulada en Madrid el objetivo es doblar la curva y mantener la baja en parámetros homologables a Europa he puesto antes en mi intervención he mencionado los tres cortes que daba el ECDC 60 por 100.000 para empezar a actuar vemos que Alemania se plantea bajarlo a 35 120 por 100.000 y 260 por 100.000 bueno pues ahí hay que bajar a la franja de los 100 y esto va a requerir esfuerzo va a requerir cooperación va a requerir lealtad institucional entre todos y yo a este ejercicio quiero que nos convoquemos todos pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus consideraciones y quedo a la espera por si tienen alguna aclaración más que nos pueda facilitar muchas gracias muchas gracias señor ministro aplausos 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 aplausos